Muchas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos en esta visita que vamos a hacer al Castro de la Olaca con la que queremos básicamente significar el compromiso no sólo con el presente, con el drama de este momento sino con el futuro, el inmenso futuro que creemos que tiene esta provincia, que tiene esta localidad y que tiene el turismo en general y el turismo cultural y de patrimonio en nuestra provincia en esta provincia de Ávila y en nuestra comunidad, nos acompaña el consejero, el alcalde y hemos tenido esta mañana también una larga reunión con la Confederación de Hostelería para que nos expusieran sus problemas, para decirles cómo vamos a gestionar las ayudas los programas específicos para la provincia teniendo en cuenta el impacto de lo sucedido creemos que hay oportunidades, también hay oportunidades de utilizar de forma más juiciosa los fondos europeos, eso lo hemos explicado y lo que queremos decir en general a la comunidad es que la mejor manera de ayudar a Ávila es venir a disfrutar de su patrimonio, a venir a mantener las reservas y venir a ayudar con la presencia, eso es lo que nosotros queremos decir a nuestros ciudadanos en este momento, la mejor manera de ayudar es venir a Ávila y disfrutar de su hostelería de sus capacidades para el turismo y de su patrimonio hay un trabajo muy duro que hacer todavía y sobre todo que va a ser un trabajo a largo plazo en estas tragedias siempre ocurre que en el principio la solidaridad nos desborda pero la labor de la administración es que lo que tengamos que hacer se mantenga en el tiempo haya un plan estructurado y haya iniciativas que se mantengan en el tiempo que no sea solamente el impacto emocional de este momento en esta situación el consejero, como ya dijimos ayer, ya ha solicitado el consejero de Fomento la presencia en las Cortes de Castellón para dar todas las explicaciones que sean necesarias como es nuestra costumbre y nosotros estamos, insisto, estamos hoy aquí para decir no que estamos hoy aquí, sino que tenemos intención de estar aquí durante todo el tiempo que sea necesario para revitalizar esta zona dañada por este incendio también quiero agradecer, porque muchas veces no lo hacemos la colaboración del Gobierno de la Nación la decisión de aceptar nuestra petición de declarar esta zona como una zona que se conocía como una zona catastrófica y creo que en este caso todas las administraciones hemos trabajado a una y queremos mantener este apoyo y no nos duele prendas en agradecer una decisión que entendamos que era la decisión juiciosa y la decisión correcta esto es un poco lo que quería decirles, estamos a su disposición si el consejero, si el alcalde quiere decir alguna cosa no sé si, yo quería hacer una pregunta, pero no sé si me respondería a lo mejor el alcalde ¿cuáles serían las actuaciones más emergentes ahora mismo aquí en Ulaca? lo primero, bueno, dar las gracias a todos vosotros vicepresidente, consejero, presidente de Diputación viceconsejero de Empleo a todos los que hayan venido, daros las gracias yo como decía el vicepresidente Francisco Higea cuando ha llegado tenemos que mirar al futuro y tenemos oportunidades para intentar salvar para que esta zona el impacto del incendio sea lo mínimo o lo menos dramático Ulaca es una de esas oportunidades tenemos que magnificar Ulaca, ya de por sí Ulaca es un castro muy conocido un referente en la edad del hierro y necesitamos inversiones sobre el terreno necesitamos que se mejoren accesos necesitamos que se haga un pequeño centro de interpretación o de recepción de todos aquellos, los miles de personas que vienen a Ulaca que se mejore este aparcamiento, necesitamos que se hagan inversiones rápidas y sobre el terreno porque como bien decía Francisco Higea los momentos dramáticos ya se han vivido pero quizás lo peor esté por venir y esta zona, toda la comarca, necesita esas inversiones reales a futuro, coordinadas y para que la zona recupere lo que tenía y vuelva y sea más grande de lo que incluso ha sido y veamos Ulaca como lo tenemos que ver como una oportunidad para que toda esta comarca para que hábil la capital, para toda la provincia un referente de turismo y así tenemos que ver Ulaca como una oportunidad para ayudar a paliar los daños de este incendio Una actuación urgente que se requiere en este momento es el tema del abastecimiento de agua de todos los pueblos porque evidentemente en cuanto lloba un poco digamos todas las cenizas van a llegar a los ríos ¿Hay previsiones de algún tipo de actuación urgente? Sí, hay previsiones de hecho esto ayer se comentó en el Consejo de Gobierno de la Junta está el plan diseñado no se ha producido en este momento abastecimiento de agua pero se va a hacer a demanda porque no tenía sentido si no había necesidad pero en el momento que sea necesario tanto para los ganaderos como para el conjunto de la población si fuera necesario está previsto, está dispuesto y así se hará Otra de las cuestiones también que preocupa en este momento es el afloramiento de elementos arquitectónicos en yacimientos arqueológicos como en Ulaca como en otros yacimientos ¿Hay previsión de proteger esas zonas de forma urgente para que no haya espolios? Bueno, yo creo que eso... Bueno, buenos días Buenos días a todos Bueno, en primer lugar como ha dicho el vicepresidente y portavoz agradecer a los medios de comunicación a todas las personas que han colaborado en las labores de extinción también, por supuesto al alcalde mostrarle nuestro apoyo al presidente de la diputación desde el primer momento y en cuanto pudimos acceder a la zona porque claro, te piden que ascienda te piden que hagas una valoración pero no puedes están los equipos de extinción están todavía en los rescoldos y no se ha podido no se pudo acceder entraron los técnicos de la UGRECIL en el momento en que pudieron hicieron una valoración de los bienes de los VIX por supuesto de Ulaca de otros bienes también patrimoniales que están inventariados pero que no estaban no son bienes de interés cultural no tienen esa categoría y a partir de aquí lo que se va a hacer es precisamente como se apunta vamos a ver cuáles son los elementos qué tenemos que mejorar qué no tenemos que mejorar cuál es el plan también de cara a futuro en el que va a trabajar la consejería contamos también con un elemento muy importante en primer lugar como ha subrayado el vicepresidente el apoyo del gobierno de la nación escribieron desde el ministerio de cultura dándonos apoyo prestando también su colaboración para estudiar las posibles salidas las posibles inversiones que se pueden hacer tanto en Ulaca como en el resto de bienes patrimoniales afectados desde la consejería de cultura y turismo contamos también con un elemento importante que son los planes turísticos de sostenibilidad los extraordinarios que este año está dedicado además hacia el turismo rural nosotros en nuestra estrategia como todos ustedes saben contamos con el patrimonio con la cultura con la naturaleza en ese cóctel en el que trabajamos siempre junto al turismo somos líderes en turismo rural pero también queremos ser líderes en turismo cultural y en turismo patrimonial y el alcalde lo tiene muy claro así nos lo ha dicho nosotros estamos trabajando no solamente en Ávila no solamente lo vamos a hacer en Ulaca sino en toda la comunidad pero por supuesto vamos a estudiar cuáles son las medidas urgentes en las que hay que actuar cuáles son las medidas en el corto en el medio y en el largo plazo para elaborar una estrategia que no se quede solo en el momento como decía el vicepresidente en el momento emocional sino que tenemos que actuar a largo plazo para favorecer no solamente este entorno no solamente este gran Castro sino en toda la provincia de Ávila y en toda la comunidad así que en su momento elaboraremos esa hoja de ruta en la que ya perdón en la que ya están trabajando los técnicos y desde luego vamos a junto con el ministerio junto con la diputación y junto con los ayuntamientos afectados colaborar con ellos para elaborar como digo esa hoja de ruta y que este patrimonio revitalizarlo aquellas cuestiones que haya que arreglar o aquellas cuestiones en las que haya que intervenir para precisamente además como se apuntaba por posibles daños también por lluvias por arrastres en los que puedan ser afectados protegerlos para que no sufran más daños y sobre todo con ese plan de cara a futuro para como digo que sea realmente esa herramienta de dinamización económica y social en la que trabajamos el patrimonio la cultura la naturaleza la gastronomía estamos también aquí en una zona rica en gastronomía y en enología con lo cual vamos a entre todos sacar esto adelante sacar solo Sancho sacar el castro sacar las poblaciones afectadas la provincia y la comunidad vicepresidente quería preguntarle otra cuestión referida al próximo fin de semana que se va a celebrar el mercado medieval y las jornadas medievales en Ávila en una situación en la que nos encontramos ¿qué opinión le merece la organización de este acontecimiento en un momento como en el que estamos pasando sanitariamente hablando? Bueno permítame que renuncie a mi papel de agro habitual quiero decir no porque a veces unos malos sitios siempre esperan que digan una cosa de que malos son yo creo que hay que ser prudente yo tenemos un porcentaje de la población vacunado muy alto la campaña de vacunación ha sido un éxito pero hemos visto algunas cosas que nos han sucedido en pueblos en Penafiel en Pollos en algunos sitios cuando se organizan eventos masivos no es el caso en principio no parece no es el mismo tipo de actividad no es un botellón no es gente que se reúne si conseguimos hacer las cosas con distancia si la gente mantiene las medidas si pues podemos mantener una actividad razonable yo se lo he dicho a todos los alcaldes con los que hemos tenido ocasión de hablar las medidas están claras la Junta tiene un nivel de restricciones en este momento que es un nivel de restricciones moderado lo hemos mantenido durante todo el verano no es el momento de aliviar las restricciones pero tampoco es el momento de que estemos todos en casa estamos recuperando actividad se ha recuperado el 90% de la actividad de hostelería en Ávila con respecto a la prepandemia es un 90% prácticamente lo que nos ha recuperado es por pérdida de turismo extranjero cuando nosotros teníamos poca tarea que hacer pero es verdad que ha sido un verano muy bueno los propios hosteleros lo decían esta mañana es un verano muy bueno de actividad y yo hoy voy a intentar no reñir a nadie aunque me lo pongan difícil